Con la presencia de más de 2.500 personas congregadas en el Club del Comercio de Tunja, se realizó el cierre de campaña del candidato a la Cámara por Boyacá, William González, quien día tras día ratifica su favoritismo con el respaldo de miles de personas. Porque William González habla con la verdad, porque no necesita de plata ni de mucho dinero para llegar a la Cámara de Representantes, porque tiene claro que quien lo elige es el pueblo, y por eso mi lema, el representante de su merced, su merced es una palabra de mucha identidad, de mucho respeto y de mucho aprecio que existe, y es lo que represento y lo que quiero significarle a mis electores, mi respeto y mi identidad con quien nos eligen y con el pueblo boyacense. Por eso no prometemos y no nos comprometemos con poner en alto a esta raza boyacense que sabe reclamar, que sabe pedir y que tenemos muchas necesidades. Hay un compromiso de la defensa de los intereses de nuestro pueblo, no hay ningún interés de defender ninguna EPS, ni de defender un sector educativo privado, ni de defender intereses ajenos a los intereses propios de nuestro departamento. Que se nos mida con el mismo rasero, que se nos dé lo que nos corresponde. No puede ser que otros departamentos tengan unas inversiones 60 veces más que lo que nos corresponde a nosotros por falta de unos representantes que peleen, que se organicen, que sepan pedir, que sepan hacer debate y que sepan exigir el trato que nosotros nos merecemos. Germán Barón Gotrino, aspirante al Senado de la República, y el diputado Juan Antonio Garay, entre otros, respaldan la carrera política de este boyacense nacido en el municipio de San Mateo, en el norte de Boyacá. He tomado la decisión con mis amigos porque tenemos al frente de esta campaña de la 106 a la Cámara de Representantes una persona sencilla, humilde, una persona que es del pueblo. Yo soy una persona campesina, una persona que he trabajado humildemente, por eso creo que los intereses de los campesinos los puede representar muy bien el doctor William González. Lo que les digo es una persona humilde, sencilla, que nos va a representar dignamente en el Congreso de la República. La importante trayectoria política de William González ratifica el compromiso y el trabajo de este hombre con el departamento de Boyacá, región que aspira a seguir representando y defendiendo desde el Congreso de la República.